Así es que ya viene el trillibus que los va a llevar. Ahora venís vos adentro, nos estás saludando. Tire dulce, pues. Norma, es como la Alia si andaba en el pica para ver la franquia. Bien nalgote, diante Mincho, lleve. Y los dulces, pues. Tire dulce, Mingo. Oh, máscara. Don Chalba no les vaya mucho las patas manejadas. Algo chorreado, don Dapop. Chorreámela. Mincho, hacer a todo allá. No fueron a traer los demás, pues. Yo sí, fue el tren de mi viaje, ché. Fueron a traer, yo tenía la cámara. Por si quiera, agarre la guleta el mío. Yo fui a traer un gran rollo. Ahí está el viaje mío, el de la... Chumela. El de la chumela. Todas las que me traje yo hoy, mire. Yo estoy aquí. Estos apretados. Tienes bastante. Así metemos los rollos, bacher. Como dijeron, dos viajes cada uno, los otros cumplimos. No quiero irnos a traer, mire más. Pues si, como vos ya habías agarrado la cámara, vos no querías ir. Mártere. No, lo que pasa es que como de aquí estaba seria, bach. Pero aquí no más está cerca. Al doble, vení. Ahí está cerca, no estaba el carro, ché. Más lejos hemos hablado de la guleta. Pues sí, pero... Después de la manglera, son dos wheels. Despacio. Despacio. Estoy aloteado ahí por darle despacio para encender. No lo hagas a placer, gente. No puede botar solo. no porque soltado se va bien ordenadita lo soltamos soltado se va bien ordenadita igual es porque el rollo baja uno de los rollo y esto en cambio se que está tirando y tirando ay tirando y tirando pues si por ahí puede ir a la mano pues si porque tiene un gran espacio porque no lo tengo desfrazado esta tiene una cara el tortolo quien llega algo familia ahí viene el paquetón de Alberto esta vez que vaya quiero y hasta que no la teníamos en la casa ya no pesa frijoles ¿cuáles frijoles? ¿cuáles frijoles? chupas este 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 es el van también ahí está un perro de van Aquí está más sólida, está más sólida, está más sólida. Aquí está más sólida, está más sólida. Estos sí llevan leña van a hacer. Este es el chorro de mi amiguita. Tiene que ser logrado el viaje. Yo la vez pasaba así cuando estuve enfermo. Como no podía trabajar, me roncaban. Tres, un cuanto, cuatro horas porque me pagaban un tercio de leña de esa puesta de arriba. Tres viajes, cabrón. Dos para vender y uno para la casa. Vamos a ir a ver allá. Vamos a ir a ver allá. ¿Qué le ha hecho el lomo máscara? ¿Cómo le viene la Susana Caldillo? Ahí va a las patas, esa es la marina. Es que te baja la marina un gran leñazo. Y ahí vienen los novios. Ah, los novios vienen allá. Vamos a ver. ¿Qué le ha hecho la casa? Me anda buscando, mire. ¿Cómo le dijo usted? ¿Quién dice? Deje a mi papi. Deje a mi papi, lo voy a conseguir uno. Mejor que le deje a mi papi. Dame un testo ahí. Como yo puedo tener esas cuatro. Ahí, déjela. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le ha hecho el lomo máscara? Esa es para estudo. Para esto. Se le cayó la rama, pero para el palito. Sí. Hay un hilo en el centro. ¿Dónde van allá? Miren qué barbaridad, hermano. ¿Qué tal? Madre, mire ella. Para ir a la casa, donde hay que ir a la calle. Seguir, seguir. ¿Ese ya tiene sazones, María? ¿No? ¿Ya tiene sazones, María? ¿Es de mango negro o de mamá? Mango negro, ¿eh? Sí, bueno. Verde, de humillo. Este sí es del resto, bueno. Este sí. Está bueno de tantearles cuando van a estar maduritos, pa. Para venir a pegarse uno de mango. Para que le hagas recorrer que te alcanza. No dan. No. No dan. Este mango. ¿Cuál es el mango que es el último que echa uno pintado? Vos, mácara. Que no es negro, pa. ¿Por qué? Este dueño de terreno antes se ha hecho una gran obra de acuaridano. Ellos, grandes peces. Con todos los animales en la madurera, con las pachas. ¿Qué más? No, pero es que aquí me toman mango. Yo, miren, aquí vivió un señor que hay en ese cerro. Entonces, él tembló a palindemán. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 ¿Y cuando llueve aquí todo se inunda? ¿Verdad? Ah, sí. Esto si me enviaron, no creo que es fácil. Este es mango indio. ¿Uno? No, veas. Es salvador. Bien, este es mango kuma. Ay, este es agordo. Este es mango al cual. Espérate. Este es guine indio. Tieneme la cámara, jolo, sí, mira. ¿Verdad? ¿Verdad o no? ¿Verdad? 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 Eso me llega, Beto. Ahí está. Mira bien la imagen ahí. Lo miramos bien. Diga saluditos en la cámara. Mire, Beto. Enfóqueme, pues, hijo. Enfóqueme bien. Bájame eso, mi hijo. Yo quiero para ellos un fresco. Voy a echar un fresco de la casa. De verdad, mi hijo, por favor, yo voy a echar un fresco también. Yo voy a echar un fresco. Ahí lo voy a llevar. Este sí es indio, pa. Te voy a ir a usar un grande de la chica. La María está con el deseo allá. ahí está una ve, pero gajeta ve en gajeta dijo no hombre un gancho consigan un gancho este es mango papaya este es mango indio es mango para comer es mango para comer es mango para comer miren como se ve aquí estas son manzanas aquí grandes torrenales que hay aquí vaya la amarilla ve sin tantas pajas ahí van arma, no me voy a dar pito si vengan no me voy a dar pito ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Hasta te desea lo dejo ahí! ¡No, no te sigo tú! ¡No te crees! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la bomba de hilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Con gancho el oedito ahí! ¡Súbelo más allá! ¡No va a poder! ¡No, perdí, pero, perdí todo! ¡Ah, no te gusta! ¡Algo salado este mango! ¡No necesita sal! ¡No necesita! ¡Nadita! 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 ¡Nadita!